Si tiene entre los 15 y 19 años de edad, ya puede acercarse a los puntos de vacunación contra el COVID-19 autorizados en Barranca Bermeja. Esto luego de que el Ministerio de Salud Nacional autorizara la aplicación de la dosis Pfizer que inicia a partir de hoy sábado. Algunos de los puntos de vacunación autorizados son el Centro de Salud del Danubio, el Hospital Regional del Magdalena Medio, el Coliseo Lucefe Casellanos, la Piscina del Inderva, el Centro Comercial San Silvestre, entre otros. Mujeres embarazadas a partir de la semana 12 de gestación y menores con comorbilidades también pueden acceder al biológico y complementar su esquema de vacunación.